¿Qué pasó, chiquillos? Hoy me fui al centro comercial El Mar Mira lo que me compré hoy, mi niño Cositas para la pesca Hilo dental, plomo Mira lo que me encontré Un buen anzuelo Cintitas Compré un par de voladores Un par de zapatillas También cogí algo de publicidad Plástico Un par de boyas para la pesca Pesca, pesca Cerveza Compré pan, tabaco Un par de chocolatinas Para comer, mira las latitas Lo que hace, mira, esto te sale a todo el pie Venga Un pre este, pero no estaba premiado Este seguro que no lo tira, el que está premiado no lo tira Un par de polos Un par de tal Y la sombrilleta, esa sombrilleta aquí Que hace mucho viento y el viento me la ha rompido El centro comercial Está abierto 24 horas al año El Mar He 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 he